hola qué tal aquí les traigo el unboxing de wonder woman esta es la versión con la figura como pueden ver este es el empaque que contiene y bueno vamos a proseguir para ir checando cómo viene esta edición bueno pues aquí ya lo tenemos en la parte de arriba como ven esta es la parte de un lado ahí tenemos una descripción de la figura ya bien cómo se ve aquí tenemos atrás lo que contiene y del otro lado otra versión de la figura que la podemos ver de ambos lados y como ven ya les da una idea cómo va a venir de frente y de lado bueno pues vamos a sacarlo para irla checando bueno pues aquí tenemos el blu-ray que contiene como ven no vino con el clip cover pero es la versión importada nos trae el dvd y el blu-ray bueno ya hice unos unboxings de el 4k para que puedan checar cómo viene el menú bueno prosigamos con la figura bueno pues lo quitamos aquí podemos ver cómo viene la la edición de la figura de wonder woman vamos a armarlas y checar cómo se ve y bueno pues aquí ya tenemos a la figura completamente armada vamos a checar la base para que vean los detalles que contiene esto como ven pues es plástico esto es resina pueden checar la cara de wonder woman aquí la espada el escudo como ven su cabello muy muy bien detallado la verdad y pues bueno si ustedes les gusta coleccionar este tipo de figuras está muy padre creo que pues de la de superman y batman que salieron el año pasado está mejor realizada esta está al nivel de la de harley queen la cara muy muy bien detallada de la de deadshot pues bueno la cara no es no es tanto el problema porque traía la máscara también hice un vídeo de la versión de batman vs superman de la figura de wonder woman como pueden ver este pues si es algo diferente más que nada la base la pose y bueno ambas la verdad están súper bien detalladas y bueno también este pues no sé si algunos que vivan fuera de aquí de méxico se enteraron de que hubo un terremoto muy fuerte pues bueno les recomendaría si tienen tiempo pues investiguen si pueden colaborar en algo los que vivan aquí en méxico ya saben una donación siempre se se puede ayudar dejando un unas latas de atún frijol arroz lo que sea que sea perecedero para momentáneamente pero de preferencia que sean latas de atún les diría de sardinas pero muchas personas pues no van a tener en sí como abrirlas y bueno si pueden ayudar a los rescatistas llévenle comida medicamentos también a todas las personas que lo necesitan porque recordemos que pues muchas personas requieren medicamentos para subsistir y si pueden llevar de los más básicos pues también sería pues muy muy buena ayuda yo iba a comprar unas series de las que salen de warner de gotham legends of tomorrow supergirl pero pues bueno ya no las compré decidí utilizar ese dinero para comprar algo de despensa y ayudar a lo que se pueda y pues bueno si ustedes tienen chance de hacerlo una donación lo que sea por más mínimo que ustedes crean siempre se ayuda siempre se logra llegar a a que todos los mexicanos que sufrimos este temblor y los que están en necesidad pues tengan por lo menos un un poco de alimento en especial también recordemos que hay bebés niños recuerden que alimento para bebé pues sí es básico algún medicamento cobertores todo lo que ustedes a lo mejor crean que ya no les sirve también de cobertores llévenlos porque mucha gente no tiene ahorita lugar donde estar y están en las calles y pues bueno en sí pues gracias a los que han ayudado y si pueden ayudar un poquito más se les agradecería también recuerden comida no perecedera para las familias y si pueden ayudar con comida aunque sea un poco perecedera pero dándoles de comer en el día en que puedan o a los rescatistas si pueden este vayan y compren no sé unos tacos un hot dog lo que sea y si ven que las familias necesitan comida pues déjenselo ahí para que se lo coman en ese momento y pues bueno muchísimas gracias y hasta el próximo video